La voz eterna de José Luis Perales. Vamos con el tanque Vilcapuma, el minuto de UFC. Vamos directamente a los Estados Unidos con el mejor básquetbol del mundo, el básquetbol de la NBA en la temporada regular. Memphis Weasley ante el New Orleans Pelicans. Partido muy parejo. En el primer cuarto, el cuadro de Memphis sacó cuatro puntos de ventaja, pero en el segundo parcial, tremenda reacción de New Orleans, que se recuperó y le hizo 23 puntos de diferencia. Luego fue todo parejo, pero en la agonía del partido, Memphis-Grizzlies de la mano de Jay Morant. Se quedó con la victoria 115 a 113, mientras que Milwaukee Bucks fue superior a San Antonio Spurs en los tres primeros cuartos, fundamentalmente en el primero, donde sacó 15 puntos de ventaja. Damian Lillard hizo 40 puntos para Bucks y fue la gran figura en el ganador de hoy. Muy bien, y con el mejor básquetbol del mundo, llegamos a la medianoche o'clock. Listo, hasta aquí Willax Deportes. Nos reencontramos mañana minutos después de las 11. Muchas gracias por hoy. Chau.